Aquí está Jo Fabián Junior, cuéntenme cómo va la salud, ¿todo va bien? Sí, va bien, gracias a Dios. Cuéntenme qué es lo que hay, vamos al segmento Jo Fabián Junior al aire. Vámonos rápido. Lo de las redes, la gente de las redes que chequen aquí. Sí, claro, mire, vámonos de una vez con el primer vídeo, mire esto. Mire, ¿dónde fue eso? Le voy a decir ahora dónde fue eso. Serie 1-19. Eso fue en Arenoso. En Arenoso, ¿sabes quién es el país? Sí, ¿cuál fue el culpable aquí? Ay, mamacita. ¿Cuál fue el culpable? ¿Motorista o camioneta? Nosotros creemos que no debía, si yo, que no debía rebasar si viene un vehículo. ¿Pero cuál fue el culpable? Para mí, el que se metió a rebasar, para mí. Pero el motorista, repítelo. La guagua. La guagua iba a rebasar en ese momento, no debió. Por fin le dimos una al motorista, al pueblo motorista. Tiene la razón, entonces se lo llevan. Ah, pero espérese, porque usted me está preguntando, en el término jurídico, ya en el término práctico, de aquí en el guagua. Bueno, mira, atención hoy, atención hoy. Póngala completa, esa imagen. El de Norte informó que algunos lugares en Santiago, sí, sí, sí. Póngala completa. Lo vi, lo vi, lo vi. Estarán sin energía eléctrica. Entonces, si usted quiere leer, en todos los lugares, porque son bastantes, vaya al Instagram de Norte, que es de Norte de Redes, o vaya a mi Instagram, con JoFabianJunior3, lo colgué en la cuenta número 3, para que sepa que hasta las 6, algunos lugares, hasta las 5 y media sin energía eléctrica. Están haciendo trabajo, sí. Claro, siempre lo avisan un día antes. Yo lo leí eso. Esto lo pusieron ayer, entonces, vaya ahí, si usted quiere saber los lugares que estarán sin energía eléctrica, para hoy en la ciudad de Santiago. Vámonos con el otro, por favor. Mire esto, o gana o empata. Dele sonido. ¿Cómo fue? O gana o empata. O gana o empata. Dele sonido. Ningún tipo de novedad. Repítelo. Mírenlo ahí. Repítelo. El dueño del puente. Ya recaudó, ya hizo su tapón aquí en el puente. Y ahí va caminando de lo más normal, sin ningún tipo de novedad. En el puente Juan Bosch, Santo Domingo. El dueño del puente. El dueño del puente. En el puente Juan Bosch. O gana o empata. ¿Qué fue lo que él hizo? Bueno, él estaba pidiendo una silla de ruedas y ver dónde va ahí. Él estaba pidiendo una silla de ruedas. Sí. Ya hizo su trabajo. Ganó. Guardó la silla de ruedas y va caminando ahora. O gana o empata. No, bueno, hay un tiempo de Trujillo. Mire esto, mire esto. Este es en la vida real. Dele sonido. Ajá. Usted verá este show. Esto fue en California. Estados Unidos. Ajá. Ay, mamacita. Get out of the car. Sal del carro. Sal del carro. Sal del carro. Sal del carro. Stop. Get out. Get out of the car. Ay, Dios mío. Ay, mi cuarto. Eso fue en California. En California fue eso. Los pillos del norte. Ya hay muchas reglas en Estados Unidos. Fue cuando él intentó robarse el vehículo. Mire, está bien. Ay, Dios. Déjelo ahí, déjelo ahí. Déjelo ahí de no rodar. Déjelo ahí. Sí, va a acabar. Para que usted no diga que yo lo corto, lo olvidé. Todavía sigue él haciendo destrozos. Vea. Entonces, ahí le dieron un regalito. Lo atraparon. Le puse el video completo para que no se queje. No, no, está bien. Intentó robárselo en California. ¿Usted vio todo lo que hizo? Sí, todo lo que hizo. La gente como que me gusta, eh. Vámonos con el otro, por favor. ¿A dónde es esto? Mami, venga a ver este video. Esto fue aquí en Santiago. Mire esto. ¿En Santiago? Sí. Usted verá. Señor se para en la verja. Oye, ni eso se salva. El señor está parado en la verja de una casa, aquí en Santiago. Sube por encima de la verja, como ustedes están viendo. Cruza el interior de la casa. No sé si él vive ahí o es dueño. Porque si vive ahí no tiene que. Y vive ahí porque va ahí tan lento. Exactamente, ¿no? Y brincándola, volándola a la verja. Ay, Dios. Vamos a ver. Mami, venga a ver. Hasta la pobre mata. Y él se entró a robarse una mata, fue. Bueno. Ay, pero una buena pele. Usted está viendo ahí. Una buena pele en cuero. Bueno, vámonos con el otro. Si quieres terminar de ver ese enlace, vaya a mi Instagram. Quítelo. Ay, qué bonito. Mire lo que dijo. Guillermo Lazo. O Lazo. Ahora se me quito. Autoriza la pantalla completa. Léalo, léalo. Guillermo Lazo autoriza la tenencia y porte de armas para defensa personal en Ecuador. Presidente de Ecuador. Presidente de Ecuador. Vamos a ver. Eso es por los recientes muertes que han venido a algunos funcionarios y ciudadanos. Entonces, este mensaje se ha hecho viral. Vamos a ver. Pero sin permiso, la pistola. Vamos a escuchar lo que dice. O el revólver. Vamos a escuchar lo que dice. Ecuatorianos, tenemos un enemigo común. La delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado. Vamos a combatirlos con tres nuevas medidas urgentes. Primero, hemos modificado el decreto que permite la tenencia y el porte de armas. Es decir, en términos generales, uno, se autoriza la tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal de acuerdo con los requisitos de ley y el reglamento. Defensa personal. Segundo, se prohíbe la fabricación, registro y tenencia de armas de fabricación artesanal. Ok, venga aquí ya. Tercero. Mira, desde el 2009 estaba suspendido el porte de armas ya. Allá en ese país, Ecuador, según el presidente. ¿Cómo es el asunto aquí? Bueno, aquí no se puede. Aquí no se puede. Aquí es ilegal. Usted porta un arma sin tener el permiso y usted fácilmente va a la chirola o a la cárcel. Sí, si lo agarran, sí. Y se ha hablado de que es porte, pero usted tiene que tener las cosas divididas en el vehículo. Sí, sí. ¿Aquí? Oye, yo quiero preguntarle. ¿Cinco llamaditas? Deberían copiar esa medida aquí también en el país. ¿Usted cree que debe copiarse la medida de Ecuador? Vea ahí la pregunta. ¿Cinco llamaditas? Bueno, están los teléfonos en pantalla. ¿Porte y tendencia de armas para defensa personal? ¿Ustedes creen que se debe autorizar que todo el mundo ande con un arma arriba, aunque no tenga permiso? Dice Fabián. No, ahí está la pregunta que puso la producción. Vea ahí la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Vea ahí. Pero debemos copiar esa medida. ¿Se debe permitir el porte de armas de fuego para contrarrestar la delincuencia en la República Dominicana? ¿Tiene los teléfonos en pantalla? ¿Puede decir permiso? El presidente de Bogotá. Claro. Es con permiso de honestidad. Ah, con permiso. Claro, con permiso. Buenas tardes. ¿La delincuencia? ¿Hay una llamada ya? ¿Y desde dónde? Sí. Hello. Le habla Manuel Jiménez del Barrio Libertad. Adelante Manuel del Barrio Libertad. Eh, mira, no, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Ok, muchas gracias, no estoy de acuerdo con eso. Hello, buenas tardes. Hello. ¿Sí, quién habla y desde dónde? Buenas tardes. ¿Sí, quién habla y desde dónde? Carlos Díaz de Durabo. Carlos Díaz de Durabo. ¿Está de acuerdo, sí o no? 100% sí. Está bien, gracias, Carlos. Buenas tardes. ¿Quién me habla y desde dónde? Juan de Jesús Artista de... Sabana de Pallavo, Monteplata. Monteplata, adelante. ¿Está de acuerdo, sí o no? Estoy de acuerdo, pero primero... Muchas gracias, tiene una ahí. Ok, vamos con otra aquí. Buenas tardes. ¿Quién me habla y desde dónde? Pedro Vázquez de Puerto Plata. Puerto Plata, adelante. ¿Está de acuerdo, sí o no? Sí, sí, estoy de acuerdo. Muchas gracias. ¿Tiene una ahí? Ok, vamos con otra aquí. Buenas tardes. ¿Quién me habla y desde dónde? Buenas. Sí, ¿Quién me habla y desde dónde? Yo quiero decirte un comentario breve. No, el comentario es para después. Le damos la pregunta, caballero, por favor. ¿Está de acuerdo, sí o no? Está bien, gracias. Ok, gracias. Hello, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién me habla y desde dónde? De Santo Domingo. De Santo Domingo. ¿Qué sector de Santo Domingo? Ciudad Juan Bosch. Ciudad Juan Bosch. ¿Está de acuerdo con la medida, sí o no, que se tome aquí? No estoy de acuerdo. No está de acuerdo, gracias. Ok, vamos con usted. Buenas tardes. ¿Quién me habla y desde dónde, por favor? Melito Hernández. Sí, ¿Está de acuerdo? Desde San Francisco, Macorís. Claro que sí. Desde San Francisco. ¿Está de acuerdo, sí o no? Sí, de acuerdo. ¿Por qué? Porque el porte y tenencia de alma ha estado aquí, lo que estaba era suspendido. Ok, muchas gracias. Bueno, aquí hay una. Hello, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién habla y desde dónde? Le habla el que llamó ahorita, desde Monteplata. Desde Monteplata. ¿Usted está de acuerdo con la medida, sí o no? ¿Y por qué? Hay que hacer una evaluación a la persona que se le vaya a entregar. Yo estoy de acuerdo. Ah, está bien. Una evaluación. Hay otra llamada aquí. Hello, buenas tardes. Espérese. Ahí va. Hello, buenas tardes. Hello, buenas. ¿Quién habla, por favor, y desde dónde? De la Romana. De la Romana. ¿Usted está de acuerdo con la medida y por qué? Sí o no. Hay llenas romanas y mucho atracos. Deben de ponerlo. ¿Por qué? Ah, porque hay mucho atracos. Bueno, gracias a usted. Hay otra llamada aquí, José Fabián. Hello, buenas. Buenas. ¿Quién habla y desde dónde? Hablo de Herrera, man. No, 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 pero no estoy de acuerdo con la... Sí, no, perdón. Señor Herrera, dígame, ¿de dónde usted me llama? Bueno. Se fue. Tengo otra aquí. Hay otra aquí. Coge la última. Hello. Hello. Buenas tardes. Hello, buenas. Sí, ¿quién me habla y desde dónde? Julio Alberto Martínez, de Punta Cana. Ah, muy bien. Dígame, Julio Alberto, ¿está de acuerdo que esa medida se imponga aquí sí o no y por qué? Estamos de acuerdo, sí, estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque aquí hay mucha delincuencia, hay muchas cosas malas. Está bien, gracias a la llamada que nos llegó desde Punta Cana. Ok, buenas tardes. ¿Quién me habla y desde dónde, por favor? Un momentito. Buenas tardes. ¿Quién me habla y desde dónde, por favor? Yo le llamé ahorita. Sí, adelante. De Santo Domingo, Ciudad Juan Bosco. Buenas tardes. ¿Quién me habla? Desde Náhuatl, adelante. No estoy de acuerdo. ¿Por qué? Bueno, se fue. Hello, buenas tardes. Llegame, por favor, solamente una llamada para que le den chance a los demás. Ya usted llamó una vez, está bien. Buenas tardes. Hello, ¿quién habla y desde dónde? Llamamos de Santa Gracia. ¿Eso es dónde? ¿En qué pueblo? En Herrera. En Herrera, Santo Domingo. Adelante, dígame Herrera. No estamos de acuerdo con eso. Es un puto. Ok, está bien. Gracias, mi amor, gracias. ¿Tengo otra llamada? Sí, pero ya, ya, se acabó el tiempo. No va de tiempo. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Cuánto tiempo me queda? Que participe la gente. Póngame Instagram ahí. Póngame Instagram. Para que vayan ahora, que ya yo colgué la pregunta. Ah, se fue el tiempo ya. Ya se fue. Ay, ay, ay. Esta sección. Mire, es culpa de él que no me dio tiempo para los videos. Usted ve. ¿Cómo fue? No me llamen ya. ¿Están llamando de dónde? Hasta la dirección de cámara. Hasta Jeffrey. Bueno, me dicen que coja esta, que es la última, vamos a ver. Hello, buenas tardes. Hello. Hello. ¿No me oye? Buenas tardes. ¿Quién te oye? ¿De dónde? De Gurabo. Miguelina. Miguelina. De Gurabo. Miguelina. Adelante. Yo sí estoy de acuerdo. ¿Por qué? Yo estoy de acuerdo. Para darle por los pies a los ladrones. Ah, tú ve. Ya saben las rodillas que hay que tirar a los ladrones. Señores, que hay más llamadas, pero se nos fue el tiempo ya. Vaya a mi Instagram para que comente, por favor, sobre este tema. Mañana nos vemos, si Dios quiere, aquí entre el universo, a las 11.30.